Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El emocional del día de hoy nos lleva hasta Job, capítulo 8, versículo 21. Pondrá de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios. Y es que hay que pensar en todo lo que pasó a Job. Pasó terribles dolores, dolores físicos terribles, pero además emocionales y espirituales. Y sufrió mucho por las pérdidas y por el hecho de no entender el sufrimiento por el que estaba pasando y cuáles eran las causas y las consecuencias que esto iba a traer. Además, él fue juzgado por todos, hasta por sus más cercanos amigos, como si se tratara de un pecador que me decía que lo castigaran y lo flagelaran de todas maneras. Pero Dios, y solamente Dios, conocía realmente el corazón de aquel gran hombre y su inmensa integridad. Y en medio de todos los bombardeos que Job estaba escuchando permanentemente, uno de sus amigos declaró algo que es realmente importante y verdadero. Dios no rechaza al íntegro. Él pondrá de nuevo risas y alegría en tus labios. De hecho, solamente Dios nos conoce y puede concedernos la alegría plena. El Salmo 126 nos habla acerca de esto, diciendo, Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas, hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y a pesar de todo el sufrimiento que podamos enfrentar en algún momento, Dios siempre va a darnos alegría real y verdadera. A veces no es la que nosotros estamos buscando, la alegría del gasto de dinero, la alegría de la fiesta, la alegría de un amor. No, nos va a dar alegría real y verdadera. Muchas veces que proviene de Él mismo, que proviene desde nuestro más interno fuero, que es donde habita exactamente el Espíritu Santo. El Señor siempre va a ayudar a crear tu temperamento, pero Él es un juez justo y va a cuidar y a guiar tu causa, aun cuando tú seas acusado injustamente. Es más, hasta te va a tratar con clemencia, aunque seas culpable. Así que te invito a que creas por encima de cualquier circunstancia, porque el fin, el fin es uno solo. Y como digo tantas veces, nosotros conocemos el resultado del juego. Y te invito a orar, mi hermanito, mi hermanita. Padre Santo, lléname de alegría en este día, Señor. Que los sufrimientos que me afectan no puedan robarme la alegría y la esperanza de esta vida gloriosa que es tenerte en mi presencia, Señor. Enséñame a confiar en Ti, aun sin entender todo este montón de dificultades que me aparecen todos los días. El no tener trabajo, el que mi esposa tenga problemas conmigo, el que tenga problemas con mi jefe, que mis hijos estén cogiendo por el mal camino. Permíteme tener esa alegría que fortalece, Señor. Que Cristo siempre sea mi meta, que Tu gozo esté dentro de mí. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía, por WhatsApp, al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días. ¡Gracias!